El siguiente es el kit automático de detección rápida de legionela en agua que ha desarrollado Biótica y nos lo presenta Guillermo Rodríguez, el director técnico de Biótica. No, no, pues a ver. Buenos días, mi nombre es Guillermo Rodríguez, soy director científico de Biótica Bioquímica analítica y socio cofundador de la compañía. Empezamos, por si no conocéis la historia de la compañía, pues empezamos con un préstamo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que es el CEDETI, y con fondos propios. A partir de ahí dimos paso a la entrada en el accionariado, una sociedad de capital riesgo. Posteriormente entró un socio industrial y estamos en puertas de recibir la entrada de una segunda sociedad de capital riesgo. El motivo de estas entradas es impulsar un proyecto que en parte tiene mucho que ver con el Living Labs, razón por la cual hay que felicitar a Juan Antonio por esta iniciativa, porque a nosotros nos ha permitido llevar una tecnología desde un estado de kit manual hasta un grado de automatización que nos permite acceder a un mercado importante para el perfil de usuario que puede tener interés en una determinación automatizada de un microorganismo tan peligroso como puede ser Legionela. Bueno, no me extiendo mucho. Legionela sabéis que es un microorganismo patógeno, que es un habitante natural del agua, que en ese agua, en un río, no es peligroso, pero que en un momento dado accede como agua de aporte a industrias donde sí que tiene lugar, o edificios como este, donde sí que tienen lugar unas condiciones donde ese microorganismo pues puede proliferar y alcanzar unas concentraciones, llamémosle infectivas, propagándose a través de aerosoles donde nosotros los inhalamos, incluso a 12 kilómetros de distancia del foco. Y entonces en nuestros pulmones anida encuentra también unas condiciones similares a las que encuentra en las industrias y entonces prolifera y produce una infección, una neumonía. Una de las ventajas del Living Labs para nosotros es por tanto que nos ha ayudado a desarrollar el plan de negocio. Nuestro plan de negocio se basa en un escalado de producto, como las capas de una cebolla. Es decir, nosotros empezamos poniendo a punto la parte molecular del kit que consiste en unas esferas magnéticas del tamaño de una micra que nosotros, mediante una serie de procedimientos químicos, podemos activar con biomoléculas que a su vez reconocen a su correspondiente par en la superficie de legionela. Dicho de otro modo, son unas partículas inmunoactivadas con anticuerpos que permiten atrapar la legionela presente en una muestra y como el corazón de esas partículas es magnético, pues con un sistema de imán, nosotros podemos retener y concentrar ese microorganismo y poder determinarlo con rapidez. Rapidez estoy hablando de una hora porque el método clásico, tal como hoy se analiza legionela en los laboratorios, es de 7 a 12 días. Por lo tanto, la reducción de tiempo es brutal y eso mejora los esquemas de prevención. Entonces, lo importante aquí no es tanto hablar del kit, sino un poco cómo Living Labs nos ha ayudado a progresar. Si veis el esquema en estas capas de cebolla, el primer punto es, el objetivo era conseguir separar selectivamente legionela en una muestra de agua de muchas otras cosas que hay en muestras ambientales que son realmente muy complejas y muy agresivas. Luego dimos paso al desarrollo de un kit para análisis cualitativo e incluso ya en un tercer paso cuantitativo. Y ahora nos encontramos en la capa número 4, el análisis automatizado. Existe una quinta capa que por el perfil que yo escucho en las presentaciones creo que es más de aquí, el tema de redes de control, de transmitir la información, de utilizarla, etc. Entonces, estamos en el punto 4, que es el desarrollo de un análisis automatizado. Entonces, no sé si se me oye bien o estoy un poco distanciado. Entonces, el Living Labs nos ha ayudado a desarrollar el plan de negocio, pero también nos ha ayudado a encontrar los problemas que un equipo de estas características tendría antes de que se los encuentre el cliente. Es decir, la gran virtud de un Living Labs es que te proporciona escenarios reales donde tú puedes poner en juego tus inventos y puedes analizar sus resultados y sus prestaciones. Entonces, te puedes encontrar antes que el cliente con los problemas que puede generar esa tecnología. Es muy difícil recuperar un cliente descontento. Así que es mejor encontrar los problemas antes en tu casa que en la casa del cliente. Entonces, en la imagen podéis ver el prototipo que se alcanzó en base a las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de biótica, que sabéis que estamos en la planta baja, en el laboratorio 2, en este edificio. Y entonces, en este prototipo, pues se hicieron unas pruebas, fundamentalmente en la piscina que tenemos aquí detrás, poniendo en jaque, estresando en la medida de lo posible, todas las etapas del análisis. La filtración de la muestra para preconcentrar el microorganismo, la puesta en juego de las partículas magnéticas para capturarlo, la etapa de marcaje del microorganismo para poder desarrollar un color y medir su absorbancia y dar una señal que sea interpretable. Es decir, todo el conjunto del desarrollo. La empresa tiene una cierta facilidad para desarrollar prototipos, aquí vemos uno, pero si os fijáis bien, era un prototipo con mucha componente hidráulica. Hay muchas bombas peristálticas, hay mucha tubería, hay celdas de vidrio, hay muchos componentes donde, de alguna forma, lo biológico tiende a colonizar y tiende a ocasionar con el tiempo bastantes problemas. No es un analizador químico, y entonces, como es una determinación microbiológica, esa determinación tiene su singularidad. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como resultado de ese trabajo en Living Labs, nosotros recabamos un feedback y ese feedback nos dio lugar al siguiente paso, que fue una reingenialización, un cambio del concepto de cómo abordar la automatización de un microorganismo como es Legionela. Los problemas que nos encontramos, fijaros cuánto cable y cuánta bomba peristáltica y cuánta hélice y cuánta cubeta. Esto que para un analizador químico puede ser coser y cantar, para un analizador de una muestra ambiental, y cuando lo que quieres determinar es un microorganismo, pues puede dar muchos problemas. Problemas que pueden dar lugar a un no en un cliente. Entonces, la complejidad funcional, las necesidades de mantenimiento que son muy elevadas, la necesidad de un personal con cierta cualificación para abordar ese tipo de mantenimiento, pues todo eso son problemas que nosotros pudimos encontrar en las pruebas ejecutadas en Living Labs. Por lo tanto, yo creo que es una iniciativa que hay que aplaudir. ¿Y entonces dónde vamos? Pues gracias a ese trabajo reanalizamos la situación y vimos que el cliente no quiere complejidades ni los costes que eso conlleva. ¿De acuerdo? Entonces fuimos a las soluciones all in one, es decir, a resolver el tema de la automatización, no ya desde la componente mecatrónica hidráulica, sino desde la componente de packaging. Es decir, hemos trabajado muy intensamente en tener una serie de cartuchos donde se alojan de forma desechable los diferentes reactivos que intervienen en las diferentes etapas del análisis, de manera que en esencia hay un brazo robotizado y lo que llamamos un lapicero magnético acoplado a una especie de pipeta que es el que va transfiriendo las partículas con la ley general a los diferentes pocillos y ahí se van desarrollando las diferentes etapas de la reacción en el régimen automatizado. Con lo cual conseguimos una sencillez funcional muy importante y unas necesidades de mantenimiento muy bajo. Estoy hablando dentro de cinco días aproximadamente, un prototipo será presentado en una feria importante en Alemania de la mano de un socio industrial para este proyecto, no para la empresa, un socio para el proyecto que tiene un parque de unas 500.000 torres de refrigeración en toda Europa con lo cual nosotros esperamos que si realmente el equipo da las prestaciones que tiene que dar, el mercado puede ser muy, muy importante. Esta sería la situación a la futurible, es decir, aquí tenéis una terraza con una torre de refrigeración y el equipo que acabáis de ver, fruto en parte de esa colaboración con Living Labs, pues estaría monitorizando en régimen desatendido y con una cadencia programada cómo evoluciona la concentración de legionela en el agua, porque son las torres de refrigeración una de las instalaciones de mayor riesgo para que este microorganismo prolifere. Detrás podrían haber empresas como el Corte Inglés, que pues tiene a lo mejor siete u ocho torres formando círculo, y entonces pues con un solo equipo en principio se podrían monitorizar, etcétera, etcétera. Ya digo que no he venido a hablar tanto de mi kit, sino de la importancia que para mí ha tenido Living Labs y que tiene. Como conclusiones, porque ya casi es hora de comer, presentamos un prototipo hidráulico, resultado del feedback recabado en iniciativa Living Lab. Las pruebas de este prototipo nos han permitido identificar en escenarios reales problemas reales que no queremos que el cliente encuentre y eso nos ha ayudado a orientar la estrategia de desarrollo y en definitiva el plan de negocio a través de las capas de cebolla que habéis visto al principio. Hemos ido de un equipo con una alta componente hidráulica a un equipo con un alto componente en packaging. ¿Qué podemos necesitar? Porque hemos venido aquí a ver si podemos colaborar. Entonces nosotros creo que podemos necesitar grupos o gente interesada en participar en comunicación remota, en diseño web, en prototipado rápido, en integración de otros sensores. Hay clientes que pueden estar interesados en un perfil un poquito más amplio del agua, es decir, no solo querer saber la concentración de Legionela, sino por ejemplo qué pH se está dando en ese momento, qué temperatura, oxígeno disuelto, potencial redox, etc. ¿Qué podemos ofrecer? Bueno, podemos ofrecer sensores disruptivos, es decir, a la inversa también vale. Hay veces que uno tiene todo el dispositivo de control remoto, pero le falta el sensor. Entonces este es un sensor bastante disruptivo. Igual que para el kit de Legionela no hay ningún otro en el mundo que esté certificado por organismos de certificación reconocidos, el kit de Legionela nuestro es el único en el mundo en este momento, no hay en este momento tampoco ningún equipo capaz de analizar la concentración de Legionela en campo, de forma desatendida. Por lo tanto, no sé si disruptivos, pero los primeros en llegar creo que sí que vamos a ser. Podemos ofrecer la capacidad de desarrollar sensores para otros parámetros microbiológicos y podemos finalmente colaborar en proyectos nacionales y europeos. Es decir, a veces pueden haber sinergias que hacen que en conjunto podamos cumplir mejor la baremación de los que conceden proyectos. Entonces aquí tenemos un sensor disruptivo, pero podemos trabajar en esa quinta capa de la cebolla para tener realmente un producto muy completo. Bien, pues la verdad siempre llego aquí sin darme cuenta, pero en fin, yo quiero agradeceros la atención que habéis prestado y bueno, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, la página web de la empresa, sabéis que estamos aquí abajo, podéis pasar en cualquier momento cualquiera de vosotros, tenemos la máquina ahora mismo ahí abajo, entonces se puede ver y se pueden estudiar muchas colaboraciones. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Gracias, Guillermo. ¿Alguna cuestión? Como veis, además, pues el KIDA para mucho juego, de cara a posibles mejoras o aportaciones que ellos están encantados de poder recibir por parte de... Obviamente, a la hora de colaborar, pues ya cada uno de los proyectos, pues ya os podrán decir exactamente en qué áreas van a necesitar más apoyo. Por eso, el feedback que os pasaremos, el form que os pasaremos ahí por correo, pues podéis indicar, oye, pues yo estoy interesado en este y me gustaría poder colaborar en este aspecto o en aquel y a partir de ahí os ponemos en contacto y vemos de qué manera cada uno se puede aprovechar. Muchas gracias. Gracias.